Pronta recuperación, estas personas que resultaron gravemente lesionadas. A propósito, los vecinos de ese sector, de la zona de Altamira, allí en San Cristóbal, señalaron que este accidente era una tragedia anunciada. ¿Por qué razón, Daisy? Buenas noches. Jonathan, pues lo que usted dice es correcto, debido a que los ciudadanos afirman que en esta zona hace falta reductores de velocidad y también semaforización. Los habitantes del barrio Altamira, en la localidad de San Cristóbal, denuncian que los accidentes en esta zona son repetitivos. Hay varios accidentes acá también, unas motos, carros, no solo esa vez, sino varios, hay varios, varios. Dicen que aunque las calles son visiblemente empinadas, no cuentan con reductores de velocidad. Hay muchos accidentes aquí en la zona, veniendo allá a la pendiente. No han puesto reductores, nada. Además, denuncian que a pesar de que en el sector hay dos colegios, no cuentan con vías seguras. Necesitamos reductores de velocidad, un semáforo, porque hay dos colegios, como ven, hay dos colegios y se ve uno a gatas, porque ellos no esperan para uno cruzar. Los ciudadanos esperan que la vía sea intervenida pronto para evitar accidentes que terminen en tragedias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!